He mirado en el botiquín pero no hay nada que me valga Estoy donde el Fabrizio poniéndome tibio y pensando en verla Sé que tengo la perla y el talento pa' sacarla Pero me cuesta pulirla y no me compensa la carga Hablamos en la jerga de Casadi Yo soy un cabronazo, mejor búscate un Si Freddy Quiero sonreír y ser amable como cuando era Cani Y estar castigado el domingo por traer notas al Kelly Tarde, otra vez es tarde Marcas en el cuello y ganas de volver a despertarte Ahora bluza hasta la muerte, Dios, ¿dónde nos dejaste? Celebro lo que tengo, es mi desastre Compórtate o desacto lo que hiciste Lo viste o no lo viste, a Nundo se la suda que estés triste Y a mí me la suda tu rapero favorito Y su manía incomprensible de escribir como si fuera listo No, yo no soy perfecto Y si me vas a follar, primero asume mis defectos A veces mis virtudes impresionan Pero yo ni Alan y Conan, ni Buda, ni Mahoma soy un puerco Y del resto no me fío si no son parte de mí Todo tiene sentido excepto el que coño hago aquí Y que bonito hubiera sido y todo eso Ya bueno, pero el caso fue que no estabas allí Como la droga, directo a la cabeza con las penas Las idas y venidas las mareas El sudor sucio de una noche entre las manos Ahí fuera llueve a mares y aquí dentro nos ahogamos Tormenta de verano en nuestro páramo Alejados, pensativos y callados Tira tus dados Almacenados como gramos de reserva Y te dejo tus problemas una silla y una cuerda Oigo las gotas caer, el jazz de fondo Cenizas y palabras en el cuenco Un estruendo en mi cabeza Cada frase que se aleja y me destroza En mi hoja heridas secas Descompuestos pero juntos al límite Muertos de vértigos y miedo al envite Al pique, al salto, buscando la tregua Ahora sangre sin tus mierdas en la lengua Ay Dios, y es como recordar con pesimismo Y con solo la sangre de un esquizo me basta Y hasta que vengan a llevarme con entusiasmo Seguiré con lo mismo por si me suicido Como cualquier músico Si no, ¿qué coño hago preguntándome? Gritando a Dios, escribiéndole por qué de rendirme Aquí abajo todos sabemos que somos culpables Pero olvidaste decir que no seríamos libres por siempre Calibre del 44 en mi frente El sudor sigue cayendo y escupo la sangre de mis dientes La vida cuesta lo que cuesta así que atiende Y compórtate, vive y luego comprende Dijiste que no nos dejarías ver el dolor Pero no hago otra jodida cosa que verlo con mis ojos Si vuestro trabajo es callarme os lo juro ¿Cómo vais a cambiar el mundo si solo os preocupáis por vuestros hijos? La inocencia viste de rojo y las quejas Aquí prueban tu palabra golpe de navaja Yo por respirar este ambiente no puedo ser agradable Entre tanta gente hay tres que me entienden El resto pasan por el odio al respeto Tendré que defenderme Probar mi fe igual que pruebo la droga que me venden Y las serpientes sin cabeza no piensan No hagas más suspense Y avisas si luego quieres venir a verme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!